Vamos a bailar con la disputa Diego Nilton Suéltanos, inicia aquí Chechelicita La nueva estrella amazónica En el control master En la incerda DJ ¡Ay, ay, ay! ¡Mis amigos, Luco! La gente más alegre, la gente más alegre La gente bailadora ¡Eso! La gente de Wacuna ¡Oh, yeah! ¡Qué energía! ¡Ay, ay, 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 ay ¡Qué derecha, ya! ¡Cómo, cómo! ¡Cómo, cómo, cómo dice! Me enamoré, me enamoré De tu sojito me enamoré ¡Ilusiones, ilusiones! ¡Pensífico ilusiones! ¿Dónde está la gente enamorada? ¡Enamorada! ¡Sí! ¡Pensífico enamorado! ¡Sí! ¡Pensífico enamorado! ¡Eso! ¡Bien bonito, bien bonito! ¡Qué, qué, qué! ¡Dij! ¡Dij! ¡Visita! ¡La nueva estrella memoria! ¡El control máster! ¡Vale ser la DJ! Me enamoré, me enamoré 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 ¡Felicidad, la nueva estrella no soñan! ¡Felicidad, la nueva estrella no soñan! ¡Felicidad, la nueva estrella amazónica! ¡Y que viva Lucas!